Entonces seguimos y... Ya no le hagas siempre Llegó el momento Mio y el de Yami y el de Nibor Vamos pues La música Bien pasó Siguiente ronda Ya hay ganador Para abajo Para abajo A mover el sexto nivel Nivel 6 A ver quién lo supera Mi espalda no soporta Otro agachón así Ya está un pezito de cuero Me arranqué ya de la pata Vale Entonces Ahorita viene lo bueno Ahí van a ver caidillas Sentadillas De rodillas y todo Entonces A ver quién se hace en el puesto Porque la preocupación Se puede hacer O se puede orinar No sabemos Parece Va Usted ya Nelly Demuéstrales Cómo va a pasar Ah no Ya Va Entonces David Usted es el En esta ronda Va Sí Vamos Y afortunado Vamos David Vamos David Sin incarse Devuelve Tres oportunidades Tres Sí Dos más Vamos a ver quién Marita sí viene con buena actitud Gánate bailar Va Sí Le va a valer Va Vamos Sí Ajá Ahí los pasó dejando Ahí dejá Va amarillita No voy a dejar el pelo ahí pues Vamos Dejalo Vamos marillita Usted puede Vamos 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 David Porque en este video vamos a terminar David David Dame bien para que veas Sí Sí Vamos Vamos Otra persona Deleñante Yo Deleñante Deleñante Yo Deleñante Yo Deleñante Cuidado La llena La llena La llena La llena Normita La llena De la guitarra La llena Otra oportunidad Otra Que se Que se Lo Deleñante Otraention Deleñante 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 Deleñate Vamos ¡Vamos, Yami! ¿Sí? ¡Está en ese! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese otra vez! ¡Ese! ¡Ese al pulso! ¡Vamos, Yami! ¿Te valía o no valía? ¡Vamos, Yami! ¡Ay, yo me hele! ¡No! ¡No! ¡Es como ahí! ¡No, no! ¡No ha tocado! ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 Continuamos. ¡Continuamos! ¡La música es ahí! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Nos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. en esta vez pase, bote, para arriba y 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 entonces este y logré superar eso va yo no sé cómo pase pero le seguro que he sentido que mi pata ya tenia que abrirse un poquito más ustedes o cómo va va entonces no hay segundo lugar entonces el primer lugar va fui yo el primer lugar va superé eso muy divertido el juego a mí me hace reír me hizo reír bastante me hace reír la forma en la que pasamos y todo eso va esperamos que así se rían toditos los suscriptores va comenten ahí si quieren ver más tipo de juegos así va y pues saben que cada comentario es importante el apoyo lo agradecemos muchísimo por estar pendiente de nosotros así nos vamos a despedir de este vídeo ahí alguna sugerencia la pueden hacer nosotros si está a nuestro alcance lo vamos a hacer va algún juego algún drama o lo que sea saluditos y bendiciones nos vemos en un próximo vídeo